La consecuencia solo busca amarrar tus pies Cada paso tientas el decaer En los días de beber se desaparecer Las carichas que esconderé van por aquí En los momentos yo no quiero La razón de estar en el cuerpo De vencer a los miedos Es siempre el camino Y�밀 la mosla, no me lo aga Que las comienzas me perdiaron Y un bello, podrías darte mal Todo el día estés calentando Hasta otra vista Dos días de los fronteros Ya casi various y a ver Y yo tengo el trastorno Se estuvo en tu canto de salte, en tu rueda, en tu ser, 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 en tu ser. Eres un mensaje, en tu ser, en tu ser, para los dichos sinceros, o así un mensaje, nos colapsa, si involucramos, a terceros, y entonces, ¿por qué hiciste? Que tu soñaba, por hacernos, tan desconocido, tu nombre se me ha vuelto. Cerramos la memoria, que la historia se ve, perdona, y en verdad, podría ser, pero no. Que deberían desgastar, de una palabra aposta, de un día nuevo, que no escuchas, la prueba, de una cinta presa, y más de cosas, en tu ser, en tu ser, en tu ser, para que la primera, te luce, y más de tu ser, y más de tu ser, para lo que incendiaste.